Sabemos que la historia de objetos voladores es muy antigua, ¿sí? Nuestro referencial como objetos voladores surge después de la Segunda Guerra Mundial y en los periódicos de Tampico encontramos en los años, fines de los años 40, principios de los 50 avistamentos de gente que desde la plaza, precisamente aquí donde nos encontramos mencionan estar viendo luces en el cielo Recuerden que la palabra ovni, siempre le decimos que cuando alguien habla de ovni está loco porque habla de marcianos, ¿no es cierto? El que habla de un ovni habla de un objeto volador que no conoce, ¿sí? Es conocido, no está afirmando qué es, ¿sí? De hecho es una palabra muy técnica y de cierta incredulidad Claro que cuando ya decimos marcianos pues ya es diferente Ahora, pues no sabemos si los de la playa son de Marte, ¿verdad? O de dónde son, como para catalogarlos como marcianos Alex Cooper, por ahí tuvo la oportunidad de grabar unos ovnis Entrevistó a este ingeniero, este ingeniero que vivía en el Estado de México Dice que lo invitaron a venir a esta zona porque los extraterrestres iban a hacer una base En la parte media que concuerdan las dos barras de Tampico y Altamira Y en unas cuevas, ahí estarían establecidos estos personajes que no cuidan la ciudad Sino que cuidan su base, ¿sí? Se especuló mucho de que en esas cavernas, esos ovnis se hubieran ido en alguna ocasión Que las cavernas se derrumbaron cuando tuvimos aquel temblor, ¿lo recuerdan? Bueno, se especuló mucho, ha habido mucho en este concepto, en este manejo de las cosas En los años 50, como les digo, un hecho maravilloso que sucedió es La caída de un hielo, un hielo enorme en la colonia Tolteca, por ejemplo De la aparición de muchas luces en la playa de Miramar, bueno, empieza a corresponder a que lo son Algunas son ciertas, otros, pues bueno, en la noche se van a la escollera Y después de tomar algo, pues evidentemente que van a ver luces y objetos, ¿verdad? Este mundo mágico es muy interesante, él lo aborda en esta introducción Ustedes con esta introducción se van a hacer una idea general, yo les estoy ampliando Pero la de él es suficiente como para la lectura del libro, es decir Nos introduce en este mundo de una realidad, de una leyenda urbana Los cuentos que nos empieza a mencionar son muy interesantes Indudablemente él está dedicado al magisterio Y para mí el mejor es el primero En donde gira primero algún maestro En donde escucha a unos niños que están interesados en el tema Y el maestro se impone con la ciencia Nos habla de niños que van al mar Que tienen contacto con estos seres Para mí, en lo personal, me gustó ese cuentito Ese primer cuentito es muy, muy, muy interesante Pero tiene un elemento, aparte de lo que es, digamos, el concepto de los ovnis Hay un elemento costumbrista Nos menciona un tampico de los años 70 a los 90 Y nos habla de ciertos lugares, de ciertas costumbres Las costumbres de la pesca, las costumbres de las colonias, de los lugares En otra, tiene hasta un aspecto moralino Cuando nos habla de dos jóvenes que van a la playa A los que todos fuimos a la playa en alguna ocasión en la noche Y nos habla del aspecto moral de esta situación Y de esta entrevista con los ovnis Nos vemos reflejados Es un libro que nos va a identificar primero los campiqueños con facilidad Porque nos reflejamos con nuestra época Nos habla de los 70, de los 80, de los 90 Toma las tres, digamos, nuestras tres generaciones conceptualmente en su manejo Algunas son recientes Nos habla la historia del tipo que es llevado fuera de nuestra galaxia Por andar tomando por ahí en la playa Se llama Pedro Por andar de Pedro Se lo llevan